¿Qué es la Federación Nacional Docente? Soy Andrés Manchuca de la Secretaría de Formación. En el día de hoy, en el Suteba Matanzas, estamos a punto de realizar una movilización desde el shopping de San Justo al Consejo Escolar y en la Municipalidad por los reclamos de infraestructura, pero también presionando por la movilización y paro que hicimos ayer. Hoy también estamos de paro con nueve provincias del interior de la Argentina y la Federación Nacional Docente. Nosotros estamos reclamando la reapertura de paritarias, lo que ha sido un acuerdo a la baja que lamentablemente nuestra dirección provincial de Suteba firmó en marzo de este año. Es muy importante porque esto se enmarca en la lucha generalizada por los salarios contra el tarifazo. Y hoy, al mediodía, va a haber una asamblea en la seccional de Suteba para poder llegar a decidir cómo nos enfrentamos a la reapertura de paritarias con el gobierno de Vidal por una reunión técnica salarial que hay en nueve y adherir al paro de AT Nacional el día 11 de agosto.